Antes que nada queremos decirles que ayer no sabemos si hubo un malentendido adrede, pero el presidente Alberto Fernández, casi en cadena nacional, anunció que iban 1.400. No, no iban 1.400, presidente. 1.400 son los que él quiere en total tener como gendarmes o como fuerzas armadas en Rosario. Dicen, dice la oposición que puede tener 5.000, que tiene que tener por lo menos 5.000. Él quiere llegar a 1.400. Los que mandaron son 300 gendarmes o van a ir mandando y otros 100 de fuerzas de seguridad. Para que quede claro y para que no se armen shows como este. En este show se dijo, se mandan 1.400. Esto ya está desistido. Pero hoy a la mañana también hubo otro show. El show de Aníbal Fernández. Aníbal con todo, hasta con tanques, con tanques, con drones, con motos, con un desplazamiento gigantesco. Ahí está, ahí está hablando. Aníbal, que había dicho muy, muy claramente que bueno, que los narcos ganaron. Hoy dijo otra cosa. Hoy dijo que van a ir al hueso. De golpe cambió de idea, cambió de plan y armó todo este show. Estuvo un ratito, ya se fue. A ver si podemos escuchar lo que hoy piensa Aníbal Fernández. Es imperioso que nos metamos en cada uno de esos lugares y que lleguemos hasta el hueso. Es una situación indeseable. Cuando uno muestre y a veces aclara con este tema de los años y lo que puede haber sucedido, quiero hacer una separación bien clara entre el gobernador y el intendente que han heredado una situación de esta característica. Y que no es una situación que uno tiene que soportar calladamente y que no tenga que seguir empujando y buscando más gente que lo acompañe, que piense así, que esté convencida, que esté embuida de la necesidad de hacer los cambios que haya que hacer, de crecer, de formar, de llegar hasta el fondo, de limpiar nuestros barrios, de que nuestros pibes puedan caminar por la calle sin temor a que los lastimen. Ya hemos visto demasiado, ya es mucho lo que ha pasado. Ya hemos visto demasiado, dice él, como un comentarista, cuando tuvo enormes, gigantescas responsabilidades, gigantescas durante todos estos años. Gabriel, mientras lo vemos, vamos a repasar la cantidad de veces que Aníbal Fernández estuvo a cargo de la seguridad. La cantidad de veces que estuvo a cargo de la seguridad son desde 2003 en adelante. Aníbal Fernández tiene responsabilidades vinculadas a la seguridad en diferentes tramos. 2003 asumió como ministro del interior en el gobierno de Néstor Kirchner con las fuerzas de seguridad federales a su cargo. En 2007 pasó a ser ministro de justicia, pero ¿sabes qué? Se llevó las fuerzas de seguridad bajo la órbita del Ministerio de Justicia. O sea, lugar que dejó en 2009 para ser jefe de gabinete, no para dejar el poder, y claramente la influencia la sigue teniendo, hasta 2021 que volvió al Ministerio de Seguridad, ahí obviamente con las fuerzas de seguridad a su cargo. O sea, hay una gran cantidad de años en que él fue o jefe de gabinete o ministro de seguridad o ministro del interior, a partir de las últimas dos décadas, digámoslo, Gabriel. Él había dicho, ¿te acordás la semana pasada? El problema de Rosario viene de hace 20 años. Bueno, justo hace 20 años empezó la influencia de Aníbal Fernández en temas de seguridad. Esto es muy importante decirlo. Él dice, Gabriel, hace 20 años, este problema no es nuevo, y con esto se lavan las manos. Resulta que desde hace 20 años él está en algún tipo de cargo en los gobiernos, a cargo de la seguridad. Y hoy dice que no se aguanta más. Y eso es importante también cuando decís, es imperioso llegar al hueso, dice Aníbal Fernández. Entonces, lo dice de nuevo, y vos lo decías bien la semana pasada, como comentarista. Como comentarista de la realidad, y no actual, sino de las últimas dos décadas, donde él claramente tuvo un rol preponderante en materia de seguridad. A ver, esto se los contamos simplemente para que entiendan a quiénes estamos esperando cuando decimos esperamos que haga algo el gobierno. Estamos esperando a personas que hace mucho tiempo que podrían haber hecho muchísimas cosas. Desde 2013 en adelante era el caso de Aníbal Fernández, y que comenta la realidad. La comentó el otro día cuando dijo que ganaron los narcos, como hablando desde afuera, como si fuera periodista, y ahora la comenta diciendo, tenemos que ir al hueso, esto no se aguanta más. Esta es la realidad. Los gendarmes van a ser recibidos con aplausos, sépanlo todos, porque la gente está desesperada porque haya operativos, patrullajes, porque sucedan cosas en Rosario, y no tengan que vivir esta inseguridad. Vamos a ir con Pablo Corzo a Rosario para preguntarle, en el barrio en el que está, que creo que es Los Pumitas, Pablo, ¿cómo está? Llegaron los gendarmes. Este es uno de los barrios clave, donde se supone que los gendarmes iban hoy a patrullar. ¿Cómo te va, María Laura? Muy buenas tardes. Esos aplausos a los que hacías referencia recién, a los gendarmes, van a tener que esperar. ¿Por qué he oído esto? Porque los gendarmes por ahora brillan por su ausencia. No hay fuerzas federales en este barrio. Este barrio que estuvimos recorriendo ayer durante todo el día, y que todavía está esperando, está a la espera de la llegada, este anuncio que hizo el ministro Aníbal Fernández, de reforzar, en este caso, la seguridad de Rosario. ¿Qué podemos ver por ahora en este barrio que estamos trabajando? Los cinco mismos patrulleros de la policía de la provincia de Santa Fe. Los mismos que estaban ayer, siguen apostados aquí, custodiando a este barrio. Por ahora, ese despliegue cinematográfico que vimos, Sí. ...de la fuerza de gendarmería de Rosario, en donde se hicieron los rimbombantes anuncios, por ahora no llegaron. Están a la espera. A ver si podemos ver, simultáneamente, a que vemos lo que está pasando en Los Pumitas, la imagen de lo que pasaba esta mañana. Esto que está contando Pablo, que es bastante evidente, contraponer la cantidad de recursos que tiene, o que se supone que mostraron hoy, casi en cadena, ahí están algunos, las motos, el ministro, y el barrio Los Pumitas, que es uno de los barrios más complicados. Vamos a recordar, Pablo, que estos efectivos que están hoy, resulta que están porque llegó la prensa. Así es, así es, María Laura. Y te puedo dar un dato muy importante. Esta camioneta que vamos a ver ahora, sí es el único refuerzo que hubo desde anoche a hoy. A simple vista la ven, es una camioneta especial. Es diferente a las camionetas de la policía de la provincia de Santa Fe. ¿De qué se trata? Estamos hablando de un grupo de operaciones especiales, pero no son agentes federales, son también de la policía de la provincia de Santa Fe. Acá los vemos, cuatro uniformados, que sí parecen gendarmes en sus vestimentas, pero que no lo son, no son fuerzas federales. Por lo tanto, no tienen la competencia necesaria para intervenir en este delito, que es federal, el narcotráfico. Estuve hablando hace algunos minutitos, cuando llegamos, con el suboficial a cargo de este operativo. ¿Qué nos dijo? Vinimos, textual, a reforzar la seguridad de este barrio para evitar que maten a un periodista. Eso me lo dijo textual a mí. No dijo para cuidar a los vecinos, para cuidar a quienes viven todos los días aquí, sino para cuidarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque nos dijo, textualmente, que si matan a un periodista, esto sí es un antes y un después para Rosario. Por eso vinieron estos dos patrulleros de las fuerzas especiales para custodiarnos a nosotros, los periodistas, quienes, lamentablemente, mañana, pasado mañana, el fin de semana, nos vamos a ir, vamos a volver a Buenos Aires, en nuestro caso. Pero que vamos a dejar desamparados a los vecinos, los que viven todos los días acá. ¿A la espera de quiénes? De los gendarmes anunciados por Alberto Fernández, ayer en este mensaje grabado, y esto reforzado hoy, en el anuncio de esta mañana, en Rosario, por Aníbal Fernández. A ver... Bien lo decían, nos sorprendieron los números. ¿Por qué digo esto? Porque son diferentes a los que dijo el presidente Alberto Fernández. Bien lo decías al principio, en la apertura de este segmento de noticias. No van a ser 1.400 efectivos federales que van a llegar ahora a Rosario, sino que el objetivo es completar ese cupo de 1.400, completando, justamente, los 500 que ya están en territorio, y por ahora, el gran refuerzo, y lo digo entre comillas, van a ser 300 uniformados. La verdad, cuando uno dice 300 uniformados, suena poco, nos queda con sabor a poco, sobre todo a quienes viven aquí. Por eso, ese anuncio rimbombante del presidente Alberto Fernández, aquí, ilusionó mucho, generó esperanza, y ahora, cuando los números están sobre la mesa, generó otra vez desilusión. Pablo, queremos hablar con los vecinos a partir de esto. Sabemos que les cuesta hablar a los vecinos, sabemos que tienen miedo. Ayer mostramos las amenazas en vivo. Estos días lo estamos mostrando, estamos mostrando los videos que reciben, pero queremos saberlo porque supongo que la expectativa en ese barrio es gigantesca, con muertos, con búnkers que fueron llevados, que fueron, digamos, destruidos por los mismos vecinos. Así que esperamos que te acerques a ellos mientras vemos la imagen y recordamos que son 300 los que mandan por estas horas. Exactamente, eran 1.100 los que estaban ya en Rosario, llegaron entre ayer y hoy 300 gendarmes más, a reforzar esto que es, en esta etapa, llegar a los 1.400. Y está bien lo que decía Pablo en relación a los números también, porque hay muchas discusiones en Rosario, en Santa Fe, pero en Rosario en particular, respecto de cuántos gendarmes son los que hay en la actualidad, porque el gobierno dice 1.100, y también ahí hay dudas respecto de si eran 1.100 o eran 500 o eran 800. En noviembre mandaron 200 más, ahora dicen que llegan a 1.400. Eso es lo que dicen, esto que están leyendo ustedes es lo que dice el gobierno, ¿verdad? Que serán 1.400 federales en total, esto es lo que dicen hoy, ayer Alberto Fernández dijo que eran 1.400 seguro, ahora se estarían mandando. Se estarían mandando, estarían llegando a algunos barrios, no llegaron al barrio donde está Pablo Corzo, que es el barrio de Los Pumitas, nos importa muchísimo que lleguen ahí, la gente está con miedo, hablamos ayer con la tía de Máximo, y está aterrada, porque la única persona que tiene custodia es la hija del supuesto narco, así que estamos siguiendo muy, muy de cerca lo que están viviendo los vecinos de Rosario. Hay algo que no podemos dejar de contarles, algo que es clave acá. Ustedes escucharon y nos conmovió ayer Antonia cuando dijo que los chicos, ella intentaba que los chicos no estuvieran en la droga o en el robo y por eso, si necesitaban plata, los mandaba a cirujear. Esa es la otra actividad posible. Si queremos que no sean ladrones o delincuentes, los manda a cirujear, a vender ropa usada, a buscar cosas, no a estudiar, no van al colegio, esa es la cuestión central, no van al colegio. Este lugar es una fábrica de pobres, es lo que dijo Javkin esta mañana. El intendente habló de lo que, a ver, está pasando en muchos barrios de la Argentina y ni hablar en los barrios de Rosario. Vamos a escuchar a Javkin. Está muy mal el barrio. Y la Argentina es una fábrica de pobres. Escúcheme lo que le digo. La Argentina es una fábrica de pobres. Y esos barrios tienen que ver, si usted quiere le cuento la historia a ese barrio. Entonces lo único que le digo es lo siguiente, en este momento lo que hay que hacer es cuidar a esa comunidad. Después usted me dice lo que quiera, no hay problema. ¿Cómo se los va a cuidar, intendente? Con presencia de todas las fuerzas que pueden cuidar, federales y provinciales, y con presencia de todas las áreas sociales que están trabajando. Nosotros tenemos la inteligencia criminal penitenciaria no funcionando. No es solo que entran celulares. Es algo peor que eso. Lo que hay que hacer es inteligencia criminal penitenciaria. Lo venimos remarcando. Se lo pedimos al Ministro de Justicia, se lo pedimos al Presidente. El Presidente ayer lo mencionó. Esperamos, en función de la mención que hizo el Presidente, acciones destinadas a la gente. Las cifras son un espanto. No solamente, Pablo, allí en Los Pumitas o en Rosario en general, de esta fábrica de pobres. Tenemos algunos datos que queremos compartir que están en una placa y que hablan de la cantidad de personas que están involucradas en el narcotráfico. Fíjense, uno de cada tres personas del conurbano identifican la venta y el tráfico de drogas en su ciudad, en su barrio, incluso en la misma cuadra. Estos son los números, en las villas, en el conurbano y en barrios populares de clase baja. O sea, estamos hablando de un fenómeno que crece y, como venimos diciendo estos días, llegó al conurbano. Hay datos espeluznantes de lo que pasa en Rosario y en distintas urbes. Estamos con Pablo, que está en el móvil, que está en uno de los barrios más complicados, donde dice Javkin es una fábrica de pobres. Y quiero que quede claro, Pablo, Rubén me comentaba, y sería bueno que lo sumaras ayer, la poca cantidad de gente que vive bien en la Argentina. ¿Qué porcentaje es aproximadamente? Contáselo a Pablo. Cuando vos estudiás la encuesta permanente de hogares del INDEC y pensás, bueno, a ver, ¿dónde está esa franja de gente que puede cumplir con todas sus necesidades? Y te encontrás que entre el dueño de la multinacional más grande de la Argentina, que puede tener un capital de 3.000, 4.000 o 5.000 millones de dólares propios, y el que tiene un departamento de 100 metros cuadrados y que puede mandar a sus hijos a un colegio, toda esa franja, y que puede vivir bien, se ha concentrado arriba de todo en alrededor del 7 o el 8% de la población. Para abajo, nadie llega a cubrir necesidades básicas, todo el mundo está abajo de la canasta. Es decir, la concentración fue gigantesca y estamos todos metidos en la misma bolsa. A ver, hay dos maneras de mirarlo, Rubén. Una puede ser la concentración gigantesca y otra puede ser el deterioro gigantesco. No, no, claro. El 8% vive bien y cuando hablamos de vivir bien, hablamos de alguien que tenga por lo menos un departamento de 100 metros, tenemos la suerte de estar con Fernando Marul, que es un economista que yo admiro mucho y que está con nosotros, vive en Entre Ríos y en un ratito nos va a hablar de la situación económica de la Argentina. Pero está Mónica Fein, que fue intendente de Rosario y que está viendo estos shows mediáticos y espero que esté viendo La Nación más y esté viendo este barrio que todavía no tiene gendarmes, a pesar del show de Alberto Fernández y del show de Aníbal Fernández. ¿Cómo estás, Mónica? Hola, ¿qué tal María Laura? Preocupada, claramente preocupada porque ante la realidad de mi ciudad, que yo goberné durante ocho años, me preocupa que no tomemos con seriedad, que las autoridades no tomen con seriedad lo que significa el narcotráfico a nivel nacional, como bien ustedes lo decían, cómo se instala en los barrios más pobres, que en las grandes ciudades además está concentrado, y obviamente cómo toma de rehén a los más pobres que muchas veces no pueden ni salir a trabajar. Mónica, vamos a hablar concretamente de lo que pasa hoy en relación a que vos fuiste intendente, y también estaba Aníbal Fernández, ¿verdad?, a cargo de distintas situaciones nacionales. Esto lleva 20 años, esto lleva 20 años, por lo menos. ¿Tuviste ayuda del Gobierno Nacional alguna vez? No, María Laura, en general el Gobierno Nacional ha tratado de plantear que el problema del narcotráfico es de Rosario, se ha desresponsabilizado bastante, a veces ha mandado gendarmes, de hecho cuando yo fui intendenta mandaron un número de gendarmes importante, más de lo que ahora el presidente está anunciando, 3.000 gendarmes, pero la verdad que nos ha costado mucho, más allá del esfuerzo que hemos hecho, de coordinar. Yo, de hecho, María Laura, me inscribí como informante no obligatoria de actividades sospechosas, en la UIF, que ahora va a tener la sede en Rosario, la verdad que siempre intentamos, y la verdad que con Patricia Bullrich logramos hacer una mesa, no tengo ninguna afinidad con Patricia, no estoy hablando bien por una afinidad política, sino por la necesidad de entender que se necesita coordinación social de fuerzas de seguridad y de justicia, en un mismo espacio, que lo logramos hacer y bajamos, bajamos, y eso es lo importante, el resultado, bajamos de más de 24 por 100.000 muertos a 12. ¿Es suficiente? A ver, a ver, me parece re importante lo que estás diciendo y quiero destacarlo. Bajaron de 24 a 12, ¿qué y en qué año? Contanos y repetinos, Mónica. O sea, el delito se puede bajar, los asesinatos se pueden bajar. Este número que nos pasaste, a ver si lo podés aclarar y explicarnos de qué año estamos hablando. Sí, en el 2014 nosotros tuvimos un pico de violencia muy grande, a la que la ciudad no estaba acostumbrada, 2013, 2014, ahí se hicieron muchos cambios, cambios en equipamiento de las fuerzas de seguridad, cambios de los planes, de cómo llega el Estado a estos barrios, más integralmente, ahí se creó el programa Abre, se tomó a los pibes que tenían más vulnerabilidad. Obviamente se trabajó con un nuevo sistema acusatorio de la justicia que investigaba, con fiscales que investigaban, y logramos, la verdad, con la justicia provincial y la verdad que en ese periodo, 2015, 2016, con la ministra Burry sentada cada 15 días, tener un plan integral, social, de fuerza de seguridad y de investigación del delito, inclusive el lavado de dinero. Es decir, ¿qué pasó entonces? Vimos cómo empezaba a bajar el delito, la violencia, el homicidio, lo más grave, y llegamos a 12 por 100 mil. Bueno, me parece importante saberlo y decirlo, que se puede bajar. Y ahora volvió a subir ese número, Mónica. Ahora estamos en situación peores que en el 2014, y no digo que hicimos todo bien, quiero aclararlo, porque uno no está hablando desde un lugar, sino que hay caminos coordinando, con planificación, con políticas integrales, no vale, y yo a mí me preocupa que el presidente crea que como un manotazo, como un volantazo ante esta realidad, tiene que mandar fuerzas por un lado, hable de ingenieros de las Fuerzas Armadas. Miren, nosotros urbanizamos 35 barrios de Rosario con equipos municipales. Obviamente que es importante que esté la gendarmería, porque a veces es difícil trabajar, pero la verdad que generamos con los vecinos, con una modificación de los territorios. No necesitamos ingenieros de las Fuerzas Armadas, necesitamos recursos y plan. Eso se necesita. Y obviamente que las cárceles, y sí lo ha dicho, no sé si en esta recorrida por Rosario lo va a especificar, ¿cómo van a controlar las cárceles? No, no hablaron de eso. No, no hablaron todavía de eso. Espérame un segundito, quedate porque quiero también sumar a Fernando Marul, que es un gran economista y que tiene cosas para decir. Estamos hablando también de economía, estamos hablando de una pobreza creciente y a veces, Fernando, extrema, porque la opción, la tía del chico muerto nos decía, ¿la opción es cirujear o robar? Esa es la opción que tiene en el barrio Los Pumitas, donde está Pablo Corzo ahora, mostrándonos estas imágenes en vivo. Bueno, ahí, o sea, el Estado está ayudando hace años, el tema es que no alcanza. O sea, como lo decías vos recién, o sea, el Estado gasta cada vez más y las ayudas sociales no alcanzan. Por ejemplo, hoy, entre Tarjeta Alimentar, AUH, Argentina Trabaja, etc., pueden juntar hasta 100.000 pesos por mes. Pero aún así, la canasta básica, como hablaban recién, para tres hijos es de 200.000 pesos. O sea, hoy un empleado de comercio, con marido y mujer, no llegan a 200.000 pesos. Entonces, las ayudas sociales nos están alcanzando... Un empleado en blanco, decís. Un empleado en blanco. Un empleado en blanco de comercio, esto es importantísimo y suma a todo este paisaje que estamos viendo en la Argentina. O sea, hoy el empleado es pobre y el que no está empleado y recibe ayudas sociales... No le alcanza tampoco, claro. Por eso la pobreza es del 40%. Son todos pobres, incluso los que están en blanco. Eso es lo que estás diciendo. Se sumó de Loredo a esta mesa. Me importa mucho su opinión sobre lo que estamos mostrando. Fuera del show mediático. Esto es lo importante, Rodrigo. Lo importante es que en el barrio Los Pumitas, donde está esperando la gente desesperadamente que lleguen los gendarmes, no han llegado. Ahí está Pablo Corzo. La gente los espera escondidos en sus casas. Este es el barrio donde murió Máximo. Rodrigo, te escucho. ¿Cómo estás, María Laura? Bueno, esto es el corolario, digamos, de estos 20 años que es un escándalo como lo expresa Aníbal Fernández, que lo expresa sin dar cuenta que son los principales responsables de esto. A esto no se llega de un día para el otro. Se conjuga en un millón de cosas. Se conjuga, a mi juicio, una mirada que ha tenido el kirchnerismo con estos temas que es un poco ideológica, que es absolutamente ineficiente y que es de corrupción. Son tres variables. Desde lo ideológico, nada, la discusión del narcotráfico la abordaron con un discurso casi universitario. Que si el porro en Palermo, está todo bien, podemos discutir de eso, sobre hasta dónde llega el derecho de las personas, la privacidad o lo que fuera, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con el paco, con la droga, con lo que sucede en los sectores más pobres de la Argentina. Entonces, un abordaje universitario muy poco serio, también con el delito, porque nos explicaron y nos explican cosas que uno da cuenta, de que un poco lo expresás vos. El caldo de cultivo del delito está vinculado a la pobreza, la falta de contención, las adicciones, la falta de autoestima de los chicos, no tienen proyectos de vida. Bien, claro que hay que atacar eso. Ese es el fondo de la cuestión. Pero en el mientras tanto, ¿qué haces? Tratas de la misma manera el que delinque que el que no. Esa es la mirada biológica. Ineficiencia, vos ves, esto no es magia, vos ves, año tras año, han desinvertido en las fuerzas, han desinvertido en tecnología, en aparatología, en el sistema penitenciario. Entonces, ahora llegamos a estos extremos a discutir, fíjate vos lo que estamos discutiendo. Si un instituto penitenciario puede accederse a internet o a telefonía o no, y estamos equiparando a una persona que pueda tener un hurto y esté en prisión preventiva a un delincuente de una circunstancia tan compleja como el crimen organizado o el narcotráfico. Entonces lo ves ahora, desesperado al intendente Rosario Pablo Hapkin diciendo, si necesitamos institutos penitenciarios de máxima seguridad. Eso en toda la Argentina. Te voy a poner un ejemplo de mi provincia. Todo el sistema penitenciario de Córdoba, todas las cárceles, que es Córdoba Capital, Bower, Villa Dolores, Villa María, Río Cuarto, Monte Cristo, Cruz del Eje, tiene una capacidad de albergue de 10.000 reclusos. ¿Sabes cuánta gente hay en las cárceles de Córdoba? 10.000. Entonces la puerta giratoria que el vecino la ve, que la ve descarnada, en esos barrios las ven, ¿qué es la puerta giratoria? Decís, che, agarraron a este tipo que me chorió y vive en mi cuadra. Y vende droga en mi cuadra y lo veo la semana que viene. Es desesperante. Tiene explicaciones la puerta giratoria. Tiene corrupción, complicidad, incapacidad de infraestructura penitenciaria y después corrupción. Yo les digo algo que les decía Perón a estos muchachos. El pescado empieza a pudrirse por la cabeza. Entonces, ¿cómo vas a pedir que haya agentes penitenciarios que sorteen la provocación de la corrupción del poder del narcotráfico? Si ven que para arriba está todo podrido. Entonces, conclusión, siguen operando desde adentro de los institutos penitenciarios. Esta es la situación. Quiero volver a mostrarles el móvil. Ustedes no entenderán por qué, si se están sumando, tenemos un móvil sin gente. Y es Pablo Corzo que está caminando con nuestro camarógrafo por el barrio Los Pumitas. Y les queremos mostrar, Claudio, a la gente que los gendarmes al barrio principal todavía no llegaron, a uno de los principales que marcan todos, absolutamente todos, el intendente. Seguramente Mónica Fein que está todavía acá con nosotros. Es uno de los barrios clave. Y no llegaron allí. Como no habían llegado el día que la familia de Máximo reaccionó. Y también digamos que hay un tema que es la policía de Santa Fe. Porque no es solo un problema nacional. La policía de Santa Fe es parte del problema. Tiene 10 jefes policiales que están procesados o condenados por estar involucrados. 10? Sí. Es una barbaridad. Esto es una historia que viene de mucho tiempo. Que en algún momento empezó a ser parte del problema. Que empezó a ser cómplice. ¿Qué es lo que le dice la gente? Los búnkers que rompieron los familiares de Máximo, por supuesto que los conoce la policía de Santa Fe. Y no hacía nada. Y no estaba ahí cuando la gente reaccionaba. Entonces me parece que también es un problema que la política de Santa Fe debe hacerse cargo de ese problema que creció a la par de la violencia y de la ausencia del Estado pero que muchas veces peor es esa presencia de esa policía que es parte del problema que es socia, cómplice y que deja de ser lo que está pasando. A ver, vamos a seguir hablando de esto por supuesto. Es importante volver a recordar algunos datos. Esto que nos recuerda a Claudio. estamos hablando de 10 personas que tienen que ver con la autoridad de la policía con procesos. Estamos hablando de números de gendarmes que no van, que se anuncian y no van. Está todo muy, muy complicado más allá de los anuncios, Mónica. Es muy, muy complicado ver la luz. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y vamos a seguir de cerca lo que pasa. Por ahora, Mónica, en Los Pumitas, un barrio que debes conocer, no pasa nada. Lo conozco muchísimo. Conozco al barrio Los Pumitas, el centro de salud que hicimos ahí cerca, conozco el club. La verdad que conozco muchísimo ese barrio y quiero decirles, sumando a lo que recién se planteaba, jefes policiales presos, sí, y la verdad que nosotros lo tuvimos en nuestro propio gobierno, dos jefes policiales presos, porque hay que investigarlos y meterlos presos a los que no van. Pero también esta mirada ultra acá hizo que la primera etapa de Perotti pusiera a un ministro de seguridad que cambió, destruyó al buen policía. Entonces, hoy no hay jefe que responda a nadie y quiero ratificar eso. Es necesario ser serio con la policía, meter presos a los que están en el delito, que de hecho hay varios presos, pero también buscar una fuerza de seguridad que responda a un ministro de seguridad que tenga un plan político. Eso hoy no está en Santa Fe y eso se nota. Bueno, importantísimo lo que dijiste.